¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Música No pienses escapar de la ira del Señor Profecias están cumpliendo, otras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Música Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Música Eres polvo, nada más Música Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Música Música